Aquí, vuestra casa os es dejada desierta, os es dejada vacía. Esa profecía se cumplió en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Esa profecía literalmente se cumplió cuando el general Tito Maespasiano, Tito, sitió la ciudad de Jerusalén. En el momento en el cual Cedese, cuando sitió la ciudad de Jerusalén, cortó todo suministro de alimento, de agua, y aún dice la historia a través de escritores como Flavio Josefos, contemporáneos en aquel momento, Flavio Josefos hablaba que aún las mujeres piadosas se comían a sus propios hijos por el hambre que imperaba dentro de los muros de Jerusalén. Pero se cumplió literalmente la profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Literalmente se cumplió en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando el general Tito Maespasiano sitió en la ciudad y se produjo lo que se le conoció como la diáspora o el judío errante. Dios mismo los expulsó de su tierra. Se produjo la diáspora y el judío empezó a vagar por todas partes del mundo. Por todas partes del mundo, donde ellos se volvieron completamente unos, apátridas, sin patria. Anduvieron errantes por todo el mundo. Pero Dios había prometido, en Jeremías capítulo 23, Dios había prometido de que ellos iban a retornar. Dios los iba a traer de todas las partes de la tierra, del mundo, de donde Dios mismo los había esparcido, por causa de la desobediencia, por causa de lo que es la transgresión al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 23, el Espíritu de Dios nos habla de esa manera, en relación con lo que era el retorno del pueblo de Israel a la casa, que era la heredad que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en Jeremías capítulo 23, habla acerca del regreso, del remanente, que Dios los iba a traer de todas partes del mundo, de donde Dios mismo los había esparcido, por causa del desprecio que hicieron a la promesa, al Mesías, al Hijo de Dios. Y en Jeremías capítulo 23, versos 7 y 8, dice, Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. La causa de la transgresión, Dios los había esparcido. Pero la profecía dice de que Dios los iba a hacer volver, retornar a su casa. Y se cumplió, se cumplió ya. Retornó el pueblo de Israel a su casa, está en su casa. Se le conoce como el Estado de Israel. Viven, prosperan, crecen. Sus desiertos, Sinaí, los desiertos se han vuelto verdes completamente a través de la irrigación por goteo. Son una nación próspera. Dios los iba a hacer volver. Ahora, donde encontramos en las sagradas escrituras, el cumplimiento donde Dios hizo retornar al pueblo de Israel, a la tierra que Dios había dado, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa profecía se encuentra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 66, verso 8, encontramos el retorno de lo que es el pueblo de Israel a su casa. Isaías, capítulo 66, verso 8, lo dice de esta manera. ¿Quién oyó cosas semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!